¿Qué es la política de la Policía de Córdoba? No se manifiestan esas continuidades y encontré que hay un ex integrante de la Policía de la Provincia de Córdoba, después funcionario en puestos claves de la gestión del gobierno de José Manuel de la Sota, que acababa de superar el trámite de la audiencia pública durante el último tiempo de la gestión de la Sota para ser elegido fiscal y fue ternado por el Consejo de la Magistratura, después de una audiencia pública en la legislatura, sin que nadie presentara ninguna oposición y que resultó ser Raúl Ramírez, una de las personas que según los expedientes de una investigación administrativa que se hizo en la Policía de la Provincia de Córdoba en el año 97, fue parte del Departamento de Informaciones conocido como la D2, el órgano desde el cual trabajaba la patota de la Policía de la Provincia. Lo importante de esto es que le hizo una entrevista al aire en Radio Universidad y él en esa entrevista planteó que sí formó parte de la D2. No como dice el expediente, el expediente del que yo hablo dice que él ingresó a la D2 el 2 de febrero del año 76 y se retiró el 13 de enero del año 84. Él dice que no fue así, sino que el 2 de febrero del 76 él egresó de la escuela de oficiales y que fue a la D2 en los últimos 5 o 6 meses del año 83. Bueno, habrá que ver si eso es cierto o no, si es cierto lo que dice el expediente o si es cierto lo que dice él. Lo que sí es cierto, porque él lo confirma, es que fue parte de la D2. Lo que sí está claro es que la gestión de seguridad del ex gobernador de la SOTA tuvo a actores muy particulares, entre ellos Ramírez, en órganos claves. Por ejemplo, Ramírez estuvo a cargo de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la que reemplazó a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, conducida de Sebastián García Díaz. Él estuvo allí. Después estuvo en el área de planeamiento estratégico y después estuvo a cargo de todo lo que es la estrategia en políticas de seguridad del gobierno de la SOTA durante la gestión de Monteoliva. Hemos presentado el pedido de juicio político para el fiscal Ramírez. Entendemos que hay que apartarlo inmediatamente de su cargo. Esto corresponde porque no solo falció datos y mintió en su presentación como fiscal, sino que entendemos que producto de la investigación que realizó el periodista Leguizamón, que revistiendo en el D2 no podía desconocer lo que allí sucedía. Porque realmente creemos que el personal que revistó en la policía durante los últimos años e inclusive, como mencionaba, bajo la gestión de la SOTA, da cuenta de la política que tuvo el del azotismo con algunos métodos que se pueden emparentar a las humillaciones y las vejaciones que sufrían los detenidos desaparecidos, lo hemos visto con los corralitos, a los fusilamientos en la calle como juicio sumario que hace la policía con los casos de gatillo fácil. Entonces nosotros sí vemos una continuidad y creemos que urgentemente se lo tiene que desplazar de ese cargo y que tendría que estar dando explicaciones y en el banquillo de los acusados de alguna manera y no en una silla de oficina de fiscal. Ahoras de conocer la sentencia del juicio que se conoce como la mega causa de la Perla Campo de la Ribera. ¿Cómo se inscribe esta denuncia, esta investigación? A mí me parece que nos tiene que abrir los ojos de que este no es un trabajo concluido, que hay que seguir estando atentos para seguir reclamando memoria de justicia. Uno tiene que pensar que para que esto cambie el Estado Provincial debe modificar contundentemente la formación de los nuevos policías y debe modificar de manera rotunda también los vínculos que tienen los policías con los vecinos. Si eso no se hace va a ser muy difícil que cambie. Por eso seguimos sosteniendo que aún presentado este jury y a pesar de que el PJ Provincial haya presentado también un jury para deshacerse ahora como un fusible de Ramírez, es imposible que Unión por Córdoba, que mantuvo a Ramírez en cargos de jerarquía durante sus distintos gobiernos, no haya conocido de estos antecedentes. El propio jury de enjuiciamiento está integrado por legisladores actuales como Walter Zayek y Oscar González, que fueron ex jefes políticos del propio Raúl Ramírez, actual fiscal a quien hemos iniciado este jury. Entonces seguimos sosteniendo que además de la apertura de los archivos, es clave la movilización y la organización de manera independiente del Estado que evidentemente encubre a los genocidas para conocer la verdad. Gracias.